¡Gracias! 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 Acuérdate de mí, acuérdate de mí Viviendo siempre, brindando por ti también por ti No viviré con la fuerza de la costumbre Ni con la fe de incertidumbre No seré servidumbre de un tiempo tirano y de espota Que por el que se escapa como arena Por el reloj que nos pega en el día de hoy No se volverá a repetir jamás La vida es tan corta que se para y no da para más Ahora tu beso de ti, a ti beso de ti Porque quién se guarda tarde de cómo vivirla La loca de esa brima de que es breve El tiempo corre sí, pero lo justo sí se quiere Lo condiciona de un presente de un pasado que pasó Por un futuro, aunque a lo mejor no se convierte Gastar de días, gastar de noches Buscando y encontrando tiempo Aunque perderlo, es el mayor de los de noches Ni el mañana no es un adverbio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!